Amigas, vinimos a un tianguis que se hace aquí en Irapuato de noche y miren los disfraces. Amigas, vinimos a un tianguis que se hace aquí en Irapuato de noche. Amigas, vinimos a un tianguis que se hace aquí en Irapuato de noche. Amigas, vinimos a un tianguis. Amigas, vinimos a un tianguis que se hace aquí en Irapuato de noche. Amigas, vinimos a un tianguis que se hace aquí en Irapuato de noche. Amigas, vinimos a un tianguis. Amigas, vinimos a un tianguis que se hace aquí en Irapuato de noche. Amigas, vinimos a un tianguis que se hace aquí en Irapuato de noche. Amigas, vinimos a un tianguis que se hace aquí en Irapuato de noche. Amigas, vinimos a un tianguis que se hace aquí en Irapuato de noche. Amigas, vinimos a un tianguis que se hace aquí en Irapuato de noche. Amigas, vinimos a un tianguis. Amigas, vinimos a un tianguis. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.